Bueno, en esta clase vamos a ver cómo crear un servidor gratuito Dentro de un servidor gratuito vamos a crear una cuenta Tener un dominio gratuito, un subdominio que te dan ellos Después vamos a ver cómo comprar un dominio, cómo adquirir un dominio Y ahí se da el dominio relacionarlo con este servidor Pero por este momento vamos a ver cómo tener un servidor gratuito Y montar nuestra propia página web de manera muy rápida y sencilla Ahí en el aula virtual Acá ya les dejé el link ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya les dejé el link con el que van a crear un servidor gratuito Este servidor es lo más parecido que hay a un servidor pago Por las formas y las características Porque hay servidores gratuitos que no le muestran todo O es totalmente limitado, le pone publicidad Y este servidor es totalmente gratuito Y obviamente tiene sus limitaciones que ya la van a ver Pero puede trabajar de manera muy sencilla Hasta esta página se echa en Wordpress Y otras más lo pueden hacer Bien Van a ir a este dominio Que está acá Bien Me voy a ir acá donde dice Free Hosting Free Hosting Plans Ahí estamos Te explica las cosas que tienen Gratuitas En inglés los planes gratuitos Que tienen PHP MySQL Las cosas que tienen de pago Las cosas que tienen libre Estos servicios Ya vamos a ver Que significan estos servicios Más adelante Seguimos bajando Este panel Que todos los servidores tienen que tener ese panel Que es un cpanel Un panel de admin Que les llaman otros Muy útil Al momento de hacer backup Al momento de crear cuentas propias de email De que ustedes quieran Se pueden hacer Ya lo vamos a ver En una nueva clase Hacen clic en Sign up for a plan Bien Primero acá le dicen El dominio que va a tener Vamos a poner Página de prueba De prueba Supongamos Este va a ser el subdominio Porque todavía no vamos a comprar el dominio Bien El password Voy a poner acá No tengo nada Del password El password se va a usar para todos El email El email Yo copio el email Listo Ya puse el email ¿Es para uso personal? Si El sitio en inglés O no en inglés Vamos a decir que no Ponemos esta clave que nos pide acá P3 F6B Registrar Si todo va bien Listo Nos dice que Ha enviado un mail Ha enviado un mail Que nos fijimos en el No reprimiento Un mail Un mail que aproximadamente Como máximo 10 minutos Va a tardar Pero mismo voy a ver mi email Voy mi email Refresco esto Estoy refrescando Bien A ver Me voy acá A ver si lo tengo acá el mail Si no lo llegas a tener Como en este caso Estoy viendo que no lo tengo Me voy a spam O correo no deseado Spam Ahí está el spam Está abriendo spam Cargando Y ahí está Activación ¿Ve? Hosting Empieza a crear el servidor De esta manera Y cuenta gratuita Bien Va a tardar un par de minutos Y ya va a terminar Bien Como verá Tarda un cachito Pero bueno Y acá ya se ha creado Me dicen que estos son El nombre de usuario Para ingresar al panel La contraseña Que fue la que elegimos Que habíamos puesto Y como entrar por FTP Bien Estos datos son los datos de ingreso Y también me envió Un email Que voy a verlo ahora Con estos datos Si no lo voy A ver Ahí está Los datos de mi cuenta Esos son Los datos Perdón Los datos de mi cuenta Estaban ahí Perdón En spam Tiene que aparecer Acá en spam Ahí aparece Ahí aparece Las cuentas de FTP Los datos